Hola, muy pero muy buenos días amables televidentes de Primero en la Salud. Muy contentos de estarlos acompañando como todos los martes con temas de pediatría, vamos a iniciar saludando a nuestro médico que nos acompaña, el doctor Samuel Lario. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días Isabel. ¿Cómo ha estado doctor? Pues bien, aquí como dice usted, a pedir de boca. A pedir de boca, sí señor, los miércoles, jueves y viernes a las 10 y 30 de la mañana para que ustedes no se lo pierdan con lo mejor de las recetas acompañadas de Rochi, Sergio y Wilson. Doctor, cuéntenos exactamente cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema que es casi que el 50% de la consulta pediátrica y es el niño que no come, es el niño que es caprichoso para comer, que la mamá insiste que va al consultorio a pedirle al pediatra una fórmula mágica para que se le abra el apetito al niño y vamos a enseñarles cómo hacer para que ellas sean las que le abran el apetito y no el pediatra porque es un problema más de tipo conductual que médico. Perfecto, entonces hoy el tema del día de inapetencia infantil, para que ustedes estén muy pendientes, tenemos una nota porque también no es solamente que el niño no quiere comer sino que hay hábitos alimenticios apropiados según las edades y según la persona. Entonces, para que estén muy pendientes, le anotan el tema del día sobre los alimentos que se deben consumir y en qué proporciones. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a hablar del plato del bien comer. El plato del bien comer es una imagen que representa cada uno de los tres grupos de alimentos que son frutas y verduras, cereales y tubérculos. Y leguminosas y alimentos de origen animal. Vamos a ver el primer grupo de alimentos y este es frutas y verduras. Y aquí contamos con alimentos como la naranja, la manzana, la pera, la sandía, la fresa y el melón. También el apio, la lechuga, las espinacas, el chile, el pepino y muchos más. En este grupo tenemos alimentos que son fuente de vitaminas, minerales y fibra que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo humano, permitiendo un adecuado crecimiento, desarrollo y estado de salud. Vamos con nuestro siguiente grupo de alimentos que son cereales y tubérculos. Aquí tenemos alimentos como la avena, arroz, trigo, el amaranto, las tortillas, el pan, la papa, el camote, el rábano y muchos más. Estos alimentos son la fuente principal de energía que el organismo utiliza para realizar sus actividades diarias, como correr, brincar, jugar, estudiar, bailar y todo lo que se te antoja hacer. Ahora vamos con el último grupo que son leguminosas y alimentos de origen animal. Aquí tenemos alimentos como frijoles, lentejas, alubias, habas, garbanzos, carne, leche, huevo, queso y muchos más. Estos alimentos proporcionan principalmente proteínas que son necesarias para el crecimiento y el desarrollo de los niños y las niñas. Como te puedes dar cuenta, en nuestro plato del bien comer, ningún alimento es mejor que otros. Todos son importantes porque cada uno de ellos tiene diferentes funciones en el cuerpo. Por eso es conveniente combinar todos los grupos de alimentos en cantidades pequeñas, no más de uno que de otro. Esto quiere decir que no existen alimentos buenos o malos, lo que existe es una alimentación correcta. Así que ya sabes, en tu plato debe haber un alimento de cada grupo. Bueno, ahí teníamos la nota tema del día sobre inapetencia infantil, pero también sobre los hábitos adecuados para la alimentación. Les recuerdo, nosotros tenemos un proyecto a través de Duda que se llama Ciudadela Centenario. Hoy, de 8 a 3 de la tarde, se van a encontrar en el asentamiento 3 de octubre, primera etapa. Y ustedes pueden ubicar en pantalla en este momento toda la información pertinente para que no se les olvide y asistan a esta importante convocatoria que hace Edua. Bueno, doctor, hablemos un poco sobre el tema de la inapetencia. ¿Qué es la inapetencia? Bueno, la inapetencia es esa falta o ese deseo del niño de comer, el niño que lo llaman a comer y no quiere o no le provocan los alimentos y que prácticamente lo rechaza selectivamente, en el sentido de que prefiere no comer algunos y sí comer otros. Ese sería una inapetencia caprichosa. La inapetencia total que a veces ofrece alguna enfermedad, porque el niño tiene alguna amigdalitis, tiene de pronto aftas en la boca, etc., que no le permite comer, entonces eso es una inapetencia. Hay otras ya que son de carácter psicológico, porque el niño está deprimido, porque tiene algún problema de tipo psicológico que le impide comer, pero que son las más extrañas. Generalmente la inapetencia, el 90% son inapetencias caprichosas. En la cual el niño prefiere las galguerías que comerse los platos fuertes de la casa. O sea, no tiene hambre para comer bien, pero sí come galguerías. Exactamente. Entonces eso se llama inapetencia caprichosa. Y como su nombre lo dice, por ser caprichosa, no existe ningún remedio anticapricho. O sea, no tenemos ningún jarabe, ninguna pastilla, ninguna inyección que le quite el capricho al niño y le permita comer. Eso es un manejo totalmente conductual. O sea, que es en casa donde se le debe enseñar al niño cómo comer bien. Bueno, doctor, usted nos dice que no hay un tratamiento. ¿Y para aquellas mamás que creen que el tratamiento está en casa con la correa, con la palmada? ¿Qué se les puede decir? La primera, el primer tip que hay es no obligue nunca a comer a un niño. Lo habíamos dicho en el programa pasado, porque ni algo agradable en la vida que es como dar un beso a una persona que uno quiera mucho, obligado es sabroso. Mucho menos que lo sienten o no comer con correa. Entonces, y más a un niño. La vida del niño es lúdica. Es el juego, es el color, es el sabor, es lo delicioso, lo agradable. Por eso un niño prefiere comerse un helado que comerse un pedazo de carne en bistec. Entonces, es importante que hagamos de los alimentos del niño algo agradable. Si el niño va a llegar a la mesa a que lo obliguen a comer, a que le den correa, a que lo estén regañando, pues ese peladito no quiere llegar nunca a la mesa. Entonces, le duele la barriga, prefiere ir al baño, le dan ganas de vomitar, etc. ¿Por qué? Porque no va a querer sentarse en el sitio de la tortura. Y la tortura es un papá o una mamá o un abuelo o un abuelo que lo están obligando. Y como a veces le dicen las mamás a uno, los papás, doctor, es que me toca embutirle la comida. Horroroso, eso no lo hagan nunca a nadie. Eso es como si usted fuera a un restaurante y le dieran a la brava lo que usted no quiere comer. Entonces, por favor, no hagamos con los hijos lo que no queramos que no haga a nosotros. Entonces, hay que respetar al niño en su esencia. Perfecto. Sí. Bueno, doctor, la vez pasada su mercedo decía que del tamaño de la palma de la mano deben ser las proporciones de la comida. Las raciones. Sí. Entonces, sírvale a un niño en un plato grande. Sí. Pero raciones pequeñas. Sí. Para que él vea que no le sirvieron mucho. Si usted le sirve en un plato pequeño raciones adecuadas, entonces él va a ver que ese plato está lleno y va a decir, no, yo no tengo hambre, eso hay mucha comida, quítenme. Pero si usted le sirve en un plato grande, raciones pequeñas, él va a ver que el plato, que lo que tiene servido es pequeño, pues se lo va a comer y va a querer pedir más porque el plato no estaba lleno. Entonces, es importante manejar todas estas cositas psicológicas en el niño para permitirle a que el niño, los seres humanos en la niña somos de retos, sí, competitivos. Entonces, a veces a ver quién come primero, el papá, la mamá, etc. Convertir la comida en un juego agradable, que el niño quiera ir a la mesa, quiten el televisor del comedor, porque si vamos a comer y estamos viendo televisión, pues el niño no va a comer. Esa es una mala costumbre que tenemos. Nosotros somos los primeros educadores de los niños y, por lo tanto, lo que ellos vean que nosotros hacemos, ellos lo van a querer hacer. Si el papá no come verdura o la mamá no come verdura, ni nadie en la casa come verdura, ¿con qué criterio vamos a pedirle al niño que se coma las verduras? Si no ve el ejemplo. Si ve que el papá o la mamá o los abuelos llegan a la mesa y no se lavan las manos, ¿cómo le vamos a exigir al niño que se lave las manos antes de comer si no estamos nosotros poniendo el ejemplo? Entonces, todo tiene que ser educado o ver al niño cómo hay que hacer las cosas para que él continúe con el ejemplo que está observando en casa. Entonces, acuérdense, los primeros educadores somos nosotros los papás. En segunda instancia, los amigos. Y por allá el profesor en una tercera instancia. Acabo de venir de un congreso de la Convención Distrital Rotaria y hubo un tema que era la educación del futuro. ¿Cómo educan aquí en Colombia y cómo educan en Finlandia? En Finlandia las aulas de clase no son como los salones que nosotros tenemos acá ni la cantidad de muchachitos que nosotros tenemos en un salón acá público. La diferencia allá, son 10 o 5 niños que son guiados. No es el profesor dictando una clase, son guiados por el profesor a que el niño vaya descubriendo el saber. Interesante. Entonces, son los niños. Es más, en la medida en que van avanzando en los grados son los niños que preparan la clase y dictan la clase a sus compañeros y el profesor es un estudiante más. Entonces, fíjate lo interesante que es eso. No, acá nosotros no queremos que los niños experimenten, no que la mamá no permite que el niño bote un granito de arroz en la mesa porque... ¡Qué horror! No, hay que dejar que el niño juegue, se unte la comida cuando está aprendiendo a comer. Porque eso hace que él vea que la comida es un evento agradable. Es algo lúdico, es algo que a él le va a permitir disfrutarlo, cosárselo. Claro que sí. Póngale colores a la comida. Matícela de colores amarillo, verde, rojo. Hay muchas salsas que le dan estos colores. Figuritas. Hágale caritas, hágale cosas que al niño le hagan agradables. Pero si usted le pone un plato de comida que no tiene nada atractivo, pues ¿qué va a pensar el niño que es algo que no...? En cambio, los dulces traen colores. Si los dulces fueran en blanco y negro, lo más probable es que al niño no le va a gustar un confite de color negro. Sí, es llamativo. Entonces, los helados, la bolita roja con la bolita amarilla. ¿Por qué? Porque él ve eso tan delicioso que va a querer comérselo. Y el sabor, la textura. Si es un alimento que de pronto tiene un sabor muy salado o picante, para el niño no va a ser agradable. Para un adulto puede que sí, pero para el niño no. Entonces, ellos tienden más a lo dulce. Ve. Téngale de pronto la carne. Úntesela con miel o el pollito con miel o mermelada. De hecho, que el niño empiece como a gustarle. Y detrás del sabor dulce va la proteína de la carne o del pollo o del pescado, que le permite al niño podérselo llevar a la boca y gozárselo. ¿Ves? Sí, señor. Pero si le servimos como nos sirven a nosotros los adultos, hay una gran diferencia. El mundo de los niños es un mundo lúdico. Es de juego. De colores. De colores, de fantasías. De fantasías. Sí. Del cuento. Permita que el niño participe en la conversación con los padres ahí en la hora de la comida. No aproveche eso para hacerle reclamos ni para castigarlo. ¿Ves? Y tampoco para premiarlo, doctor, porque también se cae el error de el niño come bien, entonces lo voy a dar un premio. Sí, no lo chantaje, se llama eso. No lo chantajearlo. Si comes, te llevo a tal. Si comes, te doy tal cosa. Si comes, te... No, el niño tiene que comer sin necesidad de chantaje. Y no lo premie. Eso que acabas tú de decir, ah, como comió, entonces sí le... No, no lo premie, porque el deber ser de él es comer. Sí, exactamente. Entonces no le cree ese mal hábito de que si come lo premio. ¿Por qué? Porque entonces el niño siempre va a estar detrás del premio. Y va a comer, no agradablemente, sino a la carrera, sin que eso le haga un buen efecto, más bien le pronto le cae mal, porque quiere ganarse el premio que le dan a los papás. Entonces no lo chantaje, ni lo premie por comer. Exactamente. Doctor, yo no sé si haya escuchado esa frase, pero mi mamá me la dijo un día que yo estaba obligando a mi hija a comer. Y me dice, Isabel, el hambre la hará comer y el sueño la hará dormir. Esa es una frase que yo también lo digo todos los días de mi consultorio. No se pongan a obligarlos, dele tiempo a su hijo, dele un tiempo prudente, déjelo que él coma y si en 30 minutos, que es más o menos el tiempo promedio en el cual un niño debe terminar de comer, no ha comido, retire los platos, no lo regañe, guárdale la comida y dígale, hijo, cuando tengas hambre me avisas para que entonces comas. Sí, comas. Pero no por no haber comido lo vaya usted a premiar con la anusita o con el chito, con la galletica, etcétera, porque precisamente entonces no va a comer para que usted lo premie. Entonces, por favor, no le den nada entre comidas para que el niño coma, porque lo que tú dices, el hambre lo hará comer, no tiene de otra. Y si no tiene alternativa en el hecho de que la mamá, ni el abuelo, ni la abuela, ni el papá, ni los tíos le van a ofrecer algo, entonces él tiene que comer. No hay necesidad de pegarle, ni de reprenderlo, ni de nada. O sea, solo persuadiéndolo de que más tarde se tiene que comer la comida. Así es, bueno, doctor, vamos a la primera pausa comercial. Ustedes, amables televidentes, no se retiren y recuerden adicional, nos pueden ver en Bucaramanga y en Cúcuta a través del canal UNEPM, en la sintonía 102 o en el canal 102. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Para una madre lo más importante es el bienestar, de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. Casamuebles Galería, para tu hogar lo mejor. Visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación, antienvejecimiento, en el cuidado de la piel y mucho más. Muebles rústicos, el bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196. Bueno y continuamos con primero la salud, pero antes les tengo una información muy importante y especial para todos ustedes que les gusta lucir siempre bien. pueden encontrar las mejores prendas en Adrián Hernández, quien estaba próxima a cambiarse de dirección, pero continúa hasta el 4 de junio en la misma dirección, ya que va a participar en la gran feria de las madres que realiza la zona rosa. Y ojo, con descuentos no del 10, ni del 20, ni del 30, sino del 50% para que ustedes aprovechen y vayan y aprovechen estos descuentos especiales que tiene Adrián Hernández. Otra de las recomendaciones especiales que deseo hacerles es ir a Sala de Belleza Prince, ahí muy cerquita en el barrio Parnaso, en la calle 61 con 19, donde usted podrá recibir la mejor y más completa asesoría de un equipo de profesionales para que luzca hermosa con su maquillaje, con sus peinados y por supuesto con el arreglo de uñas. Bueno doctor, continuamos con el tema de alimentación de los niños y la inapetencia. Se dice que son 5 comidas al día para las personas, ¿cuántas veces debe comer un niño? Bueno, los niños como están en una época de crecimiento rápido y de gasto energético y todas estas cosas, evidentemente que el niño va a necesitar 5 raciones en el día, pero ojo, que esas raciones no reemplacen las comidas principales. Si el niño tiene un problema de inapetencia y que su inapetencia, como dijimos al principio, es caprichosa, entonces este niño no hay que darle las 5 raciones, este niño hay que darle las 3 raciones nomás, ¿para qué? Para que cuando se coma la primera tenga suficientemente hambre para comerse la segunda y la tercera. Porque si usted me le da entre esas dos algo, pues él va a tener sus niveles de glicemia bien y va a darse el lujo de no querer comerse la comida y el almuerzo, por ejemplo. Sí. Entonces lo más probable es que hay que dejarlo que el niño llegue al almuerzo con suficiente hambre. En la noche va a tener un ayuno casi de 8 horas, lo cual le permite levantarse con hambre. Sí. Sí, pero en el día, entre el desayuno y el almuerzo y entre el almuerzo y la comida, sí, si el niño tiene problemas de esta inapetencia caprichosa a ese niño, hay que, entre comillas, castigarlo, o sea, no darle nada para que pueda comer. Cuando ya él tenga el hábito de comer, entonces dele las cosas, porque ya tiene el hábito de comer. Primero, ahora, en la hora de la comida, también cometemos el error y es que ponemos el vaso de jugo. Sí. Sí, de postre principal ahí. Primero. Entonces el niño coge, se toma el jugo y le dice a la mamá que le sirva otro poco, se toma otro y ya queda listo. Entonces no se va a comer la sopa, no se va a comer el seco y te va a rechazar la comida. Entonces, ojo con eso, pongan agua primero y al final el jugo. El juguito. Sí, el niño además tiene que aprender a masticar, a deglutir. Y la mejor manera de que el niño lo haga es sin algo líquido para pasar. ¿Por qué? Porque la primera parte donde se empiezan a deglutir o donde se empiezan a metabolizar, a digerir los alimentos en la boca. Nosotros tenemos unas enzimas ahí que permiten desdoblar los carbohidratos. Y en la medida en que mastique y usted salive bien la comida y la pueda pasar, eso ya va predigerida. De manera que cuando llega al estómago no tiene que hacer el estómago el gran esfuerzo de moler todos esos alimentos que pasaron enteros. Si el niño está tomando líquidos, entonces le permite. Entonces hay que enseñarlo a comer en el sentido de que hay que dejarlo que mastique bien. Perfecto. ¿Sí? Así que aprenda a masticar, enseñarle a que mastique y que una vez ya esté triturado el alimento lo pueda deglutir. Sí, y es que los papás también a veces incurren en eso, en la tarea de comer a carrera. Entonces, por ejemplo... Es que nosotros somos productos de nuestros papás, nuestros papás de los abuelos, etc. Entonces, por traición nos han enseñado a comer bien. Y esa mala educación en la comida la seguimos repitiendo con nuestros hijos, con nuestros nietos, y si Dios da licencia, con los bisnietos. ¿Ve? Entonces, intentemos ir cambiando el mundo, ir modificando las cosas para tener hijos saludables, nietos saludables, generaciones saludables. Sí, señor. Sí. Bueno, doctor, hay algo que dicen y es desayuno de rey, almuerzo de príncipe y comida de mendigo. ¿Eso qué tan cierto es? Sí tiene su lógica, ¿no? Porque usted empieza el día y necesita una buena carga energética para el desarrollo o para el consumo de energías que va a tener en el día. Entonces, el niño que sale bien desayunadito para su colegio, aunque ahí hay veces problemas, y es que si el niño sale muy bien desayunado y coge la ruta del bus, que lo lleva, se puede marear y termina vomitando todo allá en el colegio o en el mismo bus, estos niños que tienen ese problema de mareos por movimiento deben acudir al médico para que se les formule y evitar que eso suceda. O que el desayuno se lo puedan dar en el colegio cuando llegue, hacerle su buena lonchera con su buen desayuno para que él llegue al colegio, desayune tranquilamente y pueda asistir a su clase. Entonces, el almuerzo es aún más moderado y la comida sí es una ración muy ligera porque es la hora de dormir. Entonces, el niño que se repleta de comida no va a tener un sueño muy agradable porque está digiriendo los alimentos y entonces eso le va a causar al niño problemas de dolor abdominal, de pronto hasta pesadillas y va a tener un mal dormir. Por eso, para todos nosotros, la comida debe ser algo más bien liviano. Perfecto. Listo, vamos a una segunda pausa comercial. Les corto el tiempo, ya casi a punto de despedirnos, pero no se muevan, tenemos una última pildorita para ustedes después de la pausa. Gracias. Bueno, ustedes amables televidentes, les tenemos la última recomendación sobre la autoestima. Doctor, ¿qué nos puede decir? Importante, leía en estos días algo que pasó con Tomás Edinson, el inventor más importante. Tomás Edinson. Sí. A él lo echaron del colegio y lo echaron del colegio con una nota que el profesor le escribió a la mamá. La mamá leyó la nota y le dice, hijo, no vas a poder volver al colegio. ¿Por qué, mamá? Dice, porque el profesor escribió aquí que tú eres muy inteligente y en el colegio no hay profesores para enseñarte a ti porque tú eres un niño prodigio. Resulta que Tomás Edinson se convenció de que era tan inteligente y que él era muy prodigio, que hoy tuvimos el gran inventor. Años después, Tomás Edinson, cuando su mamá murió, encontró la nota. La nota decía que lo echaban del colegio porque era un niño muy bruto, que era retardado mental y que no servía para nada. ¿Qué hizo la mamá? Estimularlo. Sí. Engrandecer su autoestima, decirle, hijo, tú eres un verraco. Igual tenemos que hacer, como hizo la mamá Tomás Edinson. A los hijos, a veces le decimos, es que usted es muy bruto, es que usted no sé qué, usted es gordo. Entonces, le estamos creando una atmósfera de bajarle su autoestima, de que el niño se crea menos y estamos prácticamente que frustrando a ese niño en su desarrollo. Entonces, la comida también es, es que si usted no come, usted se va a volver no sé qué y, bueno. No, estimulemos al niño. Mira, si te comes esta carne, tú vas a ser el campeón. Si juega fútbol, vas a ser mejor que Falcao, vas así. Cosas como esas, que al niño lo estimulen. Sí, exacto. Pero no de decirle cosas que lo vayan a disminuir, ¿no? Exactamente, doctor. Y las amas de casa están muy contentas con usted acá los martes. ¿A dónde lo podemos encontrar? ¿A dónde pueden acceder a una consulta con su merced? Por el WhatsApp. Por el WhatsApp. Regáleme su WhatsApp y la dirección donde lo podemos ubicar. 310-8518-500. Y llamar a Pedicentro para las consultas. Ahí en barrio aparece la dirección y los teléfonos. 602-0299. Perfecto. Entonces ahí vamos a instaurar y a programar unos cursos en Pedicentro. Vamos a hacer las inscripciones para que las mamás vayan y que lleguen con todas sus preguntas para nosotros tratar de ayudarles a resolver la crianza de sus hijos. ¿Ve? Qué difícil. Entonces le estaremos informando previamente. Claro que sí, doctor. Muy amable por acompañarnos. A ustedes, televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, lunes y martes a las 10 y 30 de la mañana con este su programa. Primero la salud. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!